porque ustedes posicionan el programa número uno de todas las noches. Así que muchísimas gracias, muchísimas gracias por la atención, muchísimas gracias por la preferencia y por eso mismo, brindemos, ching ching, por la amistad, por la amistad, por la amistad. Salud, salud. Felicidades, señores, felicidades. Así que estamos muy contentos también en esta noche. Adelante, bienvenido. Hola, hola Álvaro, hola Álvaro, chao. Le distraje el libro y yo me voy. ¡No! ¡No, presidente! ¡No, pero te sal se está armando! Presidente, expresidente de la República, muchos sales más y con los salios de hacer un alma polémica en la Televisión Paragüeña. Adelante, adelante. Mira, muchas gracias por el libro, Testimonio Político, Revelaciones de un Presidente, muchísimas gracias, con dedicatoria y todo, así que muchísimas gracias, presidente. Adelante, adelante, adelante. Bienvenido, presidente. ¿Qué tal? Señor, ¿cómo le va? Mucho gusto. Adelante, bienvenido. Gracias, gracias, maestro. Muy amable. Ahí está, adelante, por favor. ¿Cómo no? ¿Cómo no? ¿Estás listo? Adelante, Lucho. ¿Cómo te va? Adelante, por favor, adelante. Ahora, mira, Roberto Carlos, el ídolo personal de Lucho González Macri. Lucho, te puedo decir, Lucho, te decimos presidente como vos quieras. No, Lucho. Lucho. Adelante, por favor. Fuerte el aplauso. ¡Vamos, Lucho! Adelante, Lucho González Macri con nosotros aquí en el programa Polético de la Televisión para poder. Muy contentos, en serio, de recibirte. Después de tanto tiempo, Lucho, ¿cómo te va? Muchas gracias por venir. Tres años, Álvaro. Tres años. Bueno, permiso, Álvaro, ya. ¿Qué es eso? Es un biper, un biper, un biper. ¿Qué vamos a hacer? Ya no sé cómo se llama ese teléfono. Este es el teléfono. ¿El presidente? ¿Eh? El expresidente de la república, Lucho González Macri. No. Adelante, ahí está. Miren, por favor. Esto, esto me parece que, sinceramente, Álvaro, es de... ¿Cómo me mató a la ley? Secreto de Estado. Secreto. Espera, significativamente un clásico. La última vez que cargó era presidente, la última vez que cargó la tenía era presidente. Pero yo todavía no tenía que ver real, Lucho. Esto es real. Funciona, funciona bien todo el proyecto, ¿sí? Sí, funciona muy bien. ¿Sabes lo que me enteré recién, Lucho? ¿De qué, Álvaro? Que... Y esto es real también. Porque así como ves el teléfono, un teléfono que normalmente, bueno, hace mucho tiempo, hace muchos años, creo que todos en algún momento tuvieron su teléfono. Claro, sí, pasó por las manos. Ahora, creo que Lucho, expresidente de la República, en todo es así. Porque me enteré, porque me contaron hace minutos nada más, que te cambiaron la tele que tenías. No, no. Porque la tele que tenía Lucho González Macchi era una tele... No. ...de 20 pulgadas que se compró en el año 1987. ¡No! No puedo. Y este nuevo, él tiene el mafle que ese. Y yo aprieto el mafle y me sale en Corea. Me sale en Estados Unidos. ¿Pero entendés entonces, Lucho? No entiendo. Pero sí, Lucho. Tiene que hacer un curso intensivo. Siempre fui intensivo, Lucho. Siempre fui tradicionalista. Pero cuando vivía, cuando era presidente de la República, vivía en Buru Villaroga. Buru Villaroga. Con todo el lujo. Con todo el lujo. ¿Con todos los lujos era o cómo era, Lucho? Pero ¿ustedes sabían cómo vivía el tronero? ¿Cómo vivía el tronero? En una pieza de 4x4 y un... ¿Cómo se llama ese? ¿El armario? ¡Ropero! Ropero de 4x5... ¡Guervo! Nada, mano, díaz. Pero vivíamos en Buru Villaroga. Y el día del golpe, me comentaron a mí los que entraron, su aire no andaba. Estaba descompuesto. A la grande. Y después se cambió todo eso cuando fuiste presidente, Lucho. Pero a mí nunca me mostraron su pieza, la verdad que no. ¿En serio? ¿A vos no conociste la pieza de la tronera? No, no. O sea, ¿a vos no conociste la pieza de la tronera? No, no, sí, porque lo que pasa es que Buru Villaroga en esa época era la vivienda de la familia presidencial. Sí. No, era oficina como después la convertimos nosotros de reuniones de gabinete y esas cosas. No, no, no. Cuando eso era... Residencia. Residencia. Como debería ser. Exactamente. Y entonces después nosotros, nosotros todos, los presidentes, podemos llamarlo prostituimos un poco lo que es la casa de la familia presidencial. O sea, hoy podemos decir, Lucho, que Buru Villaroga está prostituido. Claro, porque... Título. No, 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 no. Hoy... Ya venía así. Por ejemplo, por ejemplo, ahí a un narcotraficante le agarraron ahí, que fue para visitar al presidente, no sé si quién, si era qué presidente, no doy nombres. Y lo llevaron a la cárcel de ahí. Desde... Desde... Porque estaba... Él estaba... No es Cucho, no es Cucho. El famoso Cucho no es. No. Algo de eso, eh. ¿Eh? Pero, eh... No puede ser. No puede ser. No, él está... Claro, la famosa fotografía con... Está la foto con... Pero, o sea, esta fotografía fue en campaña. No, no. Sí, sí, es otra cosa. No, no. Esa es en la casa. ¿Este es en la casa? En la casa. Y de ahí se fue... Es fuerte, ¿eh? No, es fuerte. Pero, pero después, hablando un poquito, si me puede bajar un chiqui nomás de eso, un ratitito, porque le quiero consultar a Lucho. Sí. Acerca de las refacciones, porque si bien no conociste la habitación donde dormía Alfredo Ochoquer, vos refaccionaste Buru Villaruga en su momento. No, no, no. Ahora, ¿por qué no conociste la pieza si estaba ahí? Yo no toqué. No toqué Buru Villaruga. La reflexión la hizo Rodríguez, primero, la reflexión grande, la primera, cuando el presidente fue ahí. Porque él tampoco quería vivir ahí, sino quería vivir en su... En su casa. En su casa. En su humilde morada. En su casita. Raro. Y... Y Guajamossi. Y Guajamossi también algo. Cuba también reflexionó algo. Cuba se quedaba, pues ya me tocó cubrir a él, se quedaba a la siesta a dormir en el palacio. En el palacio. La pregunta es, ¿por qué no conociste la pieza donde dormía Stroessner? ¿Quién te prohibía? No, no. ¿Quién era el dueño? No, no. Y nos pidió curiosidad. No pregunté, no pregunté nomás. No pregunté. O sea, ¿por qué no querías saber eso? Yo, cuando me fui ahí, primera vez, yo no sabía eso. Después, en el transcurso, yo estuve cuatro años, siete meses ahí. Sí. Bueno, casi cinco años. Sí, casi. ¿Por qué viviste, murió Villaruga, Lucho? Y coña Susana. ¿Coña Susana? ¿Ustedes dos no morían a Susana? No, y Susana tenía cuatro hijos. Y los cuatro hijos también. Sí. Claro, con la familia. Ahora, yo, ahora nosotros te invitamos acá. Este bar, por ejemplo, que es un bar de primer nivel. Sí. Acá tenés mi Hachos. Puede servirse, por favor. Sí, obvio que te hagas. Mucho chico. ¿Es cierto que murió Villaruga tenían un menú? No. ¿Y es cierto que había fantasmas en murió Villaruga? ¿Epa? Fantasma. El famoso Pora. ¿Qué? No, nuestro fantasma era Oviedo. ¿Dirías? No, claro, pero si Oviedo estaba... Bueno, ya estaba arriba de su santa gloria, no es hablar mal. Sí. Él se va y se... Nosotros nos quejamos del gobierno argentino. Sí. Porque él recorría la frontera. Sí. Odehuazú, Pedro Juan, Posada y decía Leche González... ¿El saque permanente era? Leche González con el fin de mi milla jota más. Así era. Sí, y así era todo eso. Entonces nos quejamos al gobierno argentino que estaba Carlos Menem a través de Cancillería para que se lo envíe por lo menos a una distancia... ¿Y qué pasó esa noche que salieron los tanques y bombardearon el...? Eso fue el 20 de mayo del 2000. Sí, señor. El 20 de mayo del 2000 se fueron los... ¿Las tanquetas? Los amigos de... Sí, no, ellos se fueron, de Cerrito fueron a traer los amigos de Bologniewski, el otro famoso, ¿cómo se llamaba? Pero Bologniew era el más... Los más cercanos, lo más cercano a Oviedo en aquel entonces, que eran oficiales superiores de la caballería. Sí. Y se van de Cerrito y... Primero, primero, primero toman la guardia de... ¿Qué pasó? La guardia de... De la caballería acá. Sí, sí, sí. De acá, del Campo Grande. Sí, sí. Ahí estaba como comandante del tercer cuerpo de ejército, del primer cuerpo de ejército, perdón, el general... ¿Comandido? No. Quiñones Imás. No. Quiñones Imás, misionero. Sí. Y toman la guardia y lógicamente... No sé si el coronel... Está todo en ese libro. El coronel, me parece que era Mayor Yebros, fue el que encabezó el tomar la guardia, pero tomar la guardia era con amigos, Carlitos, vamos a tomar un poco de esto, porque eran todos camaradas, eran todos de las mismas armas, de caballería. Y entonces Quiñones Imás sale de ahí, él sale y viene al comandante en jefe, de ahí cerca de... pegado al regimiento de escolta presidencial, donde estaba el comandante de las fuerzas militares, las fuerzas públicas se llamaban, estaba el comandante Alfaro de la Marina, que era el contramirante, falleció ya el señor, y él era el jefe, el comandante de las fuerzas militares. Entonces vienen ahí y yo estaba... Era un viernes, y yo estaba jugando fútbol en Sajonia. Eso siempre se dijo, ¿eh? Y que supuestamente estaba jugando fútbol, ¿eso es cierto? Es cierto, es cierto. Estaba jugando en el Sajonia un viernes fútbol. A las nueve de la noche. ¿Y terminó ya el partido o estaba en el tercero? Terminó, no, terminó ya el partido. ¿Ya estaban con los perros ahí? Nos fuimos, nos fuimos ahí a una cuadra, estaba la casa del... de este señor camarista, es cacique, le decimos nosotros, cacique coronel, de apellido coronel, que están... hasta ahora en los tribunales, los tribunales, él es del... de... ¿cómo se llama esta... la parte donde estudian las... la parte de inventario, de los gastos públicos y eso de... ¿A tribunal de cuentas? Tribunal de cuentas, exacto. El cacique coronel. Y nos fuimos ahí para compartir un asado también. Y a las nueve y media me hice... me hice mi primer anillo, llamaban eso el... el presidente coronel López, me hice ahí su jefe naval, era el... ¿El faro? No, no, el... el que era de mi gabinete, el gabinete militar, era el Julián Paredes, marino también. El comandante Alfaro, quiero hablar con usted justamente. Ahí salí y ahí Alfaro me informa que fue tomada la caballería. Estamos acá, señor presidente, me hice con... con el... este... con el primer cuerpo de ejército, que eran los Quiñones y más, y no hay otro levantamiento. Es el único que fue tomado la caballería. Y los... y los... ahí me informan que fueron trece tanques que salieron de ese rito. Sí. Trece tanques en fila india viniendo hacia Asunción, doce quedan en la caballería y uno viene a Asunción, y es el que tiroteó contra el Congreso. Que mete el cañonazo. El cañonazo. Y ahí aparece un policía con un celular... Permiso, ¿puedo...? Adelante, por favor. Y le pasa al conductor de la tanqueza, recibe la llamada, corta, pegan la vuelta y retornan. ¿Qué pasó ahí? ¿Quién llamó a...? Lo que pasó ahí, que el ministro de Interior era Walter Bauer. Sí. El ministro de Interior, que era presidente de la Cámara de Diputados y yo era presidente de la Cámara de Senadores. Entonces, yo le propongo a Walter, que le acompáñame, te necesito a mi lado, porque estuvimos... Es también, ahora se está esperando cuatro veces el cuarto intermedio, ¿no es cierto? Sí. Escuché, nomás que estaban comentando. Cuando eso se esperó, desde mayo... Mayo, el 15 de mayo, cura Cuba Arcaña, vicepresidente. Sí. Y el 17 de mayo, tres días después, se va y lo libera el presidente de Cuba al general Oviedo que estaba preso. Y desde ahí ya empieza... Ahí yo pido autorización para decir que ese decreto de amnistía, porque era un decreto de amnistía que firmó el presidente de Cuba, que es inconstitucional. Porque viste que no estaba reglamentado la amnistía en nuestra Constitución. Ahí había algo... Y no se... Planteamos nosotros la inconstitucionalidad de ese decreto de liberación que daba hoy. Y desde la corte no se expidió, no se expidió, entonces nosotros no empezó el juicio político. Solamente empieza el juicio político después de la muerte de Arcaña. ¿Qué? Con la muerte de Arcaña el 23 de marzo... Sí. El 24 empieza el juicio político. Se esperó siete, siete meses. El que le había intimado era cuando asumió Rienzi la corte. Le intima al presidente que cumpla. Sí, en diciembre. De esa noche, yo recuerdo porque me tocó, yo era cronista en Radio 1 de marzo, y me tocó ir a la caballería. Ahora aislarnos allá. Y en esa noche, que los militares estaban reunidos, porque después los tangues vienen y se reúnen toda la caballería, nos metemos, pasamos un momento de locura. Te agarro, te agarro, porque lo de la policía fue importante. Y ahí fue retomado. Le pasa al celular al policía, ¿qué pasó ahí? Lo que pasa es que Walter Bower se va a la FOPE. Sí. Cuando se toma la... Y entran ellos a la policía, estaba tomada la policía. Y Walter se va a la FOPE y trae 15 o 20 de confianza de él de la FOPE y retoma a la policía. Ingresa la policía y toma eso. Porque la policía tenía que plegarse. La policía tenía que plegarse. Claro, lógico. Y ellos estaban convencidos que ya fue tomado, porque fue tomado ya. Pero lo que pasa es que entra este señor, y ya había cambiado atrás de la guardia, y dice, no, a ver dónde hay que ir, va a ver, y ya, 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 ya. Y ahí salió en televisión, en vivo, en directo. Sí, en vivo fue todo esto. Y se fueron a la caballería. Y se reunieron a la caballería, y yo voy con el móvil, esa madrugada, y hay una reunión, y después unos detienen a otros. No sé qué pasó ahí internamente. Y los suben a un bus, y abren los autos, abren los autos, y dentro de la guantera estaban las proclamas. Los militares tenían las proclamas del golpe. Claro. Y los hacen a la ventana, y yo veo que subió Boronieski, y lo ubico, era el más conocido por el bigotón. Pegó la vuelta por detrás, y estaba en la ventanilla. Entonces le golpeó la ventanilla, abrió, tenía un volque así, y le pregunto, ¿qué pasó? Y me dice, ¿qué va a pasar? Y le digo, ¿fracasó Oviedo? Le digo, porque yo respondí a Annali Oviedo. Me dice, no, Oviedo nunca fracasa. Entonces, ¿fracasamos ustedes? Nos fracasamos, nos hicimos sentir, digo, en vivo. Nos hicimos sentir. Después terminó en un juicio largo, tedioso. Se hizo un juicio. Ese fue el último intento de golpe que vivió la democracia en Paraguay. Fue el último caso. ¿Y por qué? ¿Por qué fue el último caso? A ver, bueno, nos olvidamos muy rápido los paraguayos, ¿no? Ese viernes, se retoma la caballería a las 3, las 4 de la mañana, que vos estuviste presente ahí de madrugada. Sí, sí, recuerdo. Y yo ahí, porque yo desde la casa de Coronel, mi amigo del juez de Saconia, nos vamos a la infantería de Marina, que es ahora, que era el cuerpo de defensa fluvial cuando es, ¿no? Allá hacia el barrio Policlínico. Ahí estaba la... Sí. Bueno, nos vamos ahí, porque era la parte más segura. Ahí conectamos y ahí hacemos la reunión. Y ahí van los senadores y eso, Calé, Euclid Acevedo, Mauro, Mauro, mi ministro de defensa, que era Nelson Argaña, uno de los hijos de Argaña, Calé Galaberna, Estuta Andaino, Euclides. Todos nos fuimos ahí en la Marina para todo lo que estábamos amistados por ese encuentro. Y entonces, ahí a las 3 de la mañana se toma y a las 7 de la mañana yo estoy en Búlizarro, voy al palacio para hacer oficina, era un viernes. No, sábado, viernes era. Sí. Entonces, ahí me dice el ministro de defensa, Nelson Argaña, dice, presidente, si nos quitamos la caballería aquí de Campo Grande, esto va a seguir así. Porque la caballería tenía como en ese entonces, hace 20 años, tenía 70 años que estaba en Campo Grande. Y de los no sé cuántos golpes de Estado que tuvo el país, el 85% fue en la caballería. Porque los políticos se iban o nos íbamos a la caballería para pedir. ¿Y qué hicieron ahí, Lucho? Y ahí le llamo yo al faro, comandante de las fuerzas militares, y le digo, acá el ministro me plantea al faro de cambiar la caballería a otro sitio del país. ¿Usted está de acuerdo? Si no está de acuerdo, comandante, tranquilo, presente su renuncia, se va a ir a buscar. Pues yo apoyo esa decisión. Me parece que es. Y ahí me dijo el comandante al faro, no, no, presidente, yo le acompaño. Entonces le digo, el lunes a las 9 de la mañana quiero un decreto donde está la disposición de la nueva distribución de la caballería. Así se hizo. Ese lunes a las 9 representan la primera división de caballería, Joel Estigarrivia, 700 kilómetros de Campo Grande. Ya te lejos. El primer cuerpo de ejército, Curuatú, 600 kilómetros. Pero vos tomaste esa decisión. Y yo firmé ese decreto. Y eso sigue vigente. No, yo igual que... No puede firmar, pero vos decidiste eso. Claro. Tenías vos la, digo, la capacidad de liderazgo, porque estamos hablando tanto de liderazgo. Hay muchos jóvenes que no saben que los militares acá mandaban, Carlos, lo que mandaban los militares. Por eso te digo, por eso te digo, es demasiado importante, porque estamos hablando tanto tiempo. Estamos hablando de un gobierno de unidad nacional. Mi canciller era Tito Zahir. Mi ministro de Industria y Comercio era Guillermo Caballero Vargas. ¿Uno, pero con más, ¿no tenías que también ese liderazgo? No solamente el apoyo del partido, sino el apoyo del país yo tenía. Contra el tema de... Obiedo. Claro, y la preeminencia de las decisiones de la Fuerza Armada sobre la política nacional. Obiedo. Y así, desde esa vez, hace 20 años, nunca tuvimos un intento de golpe. Porque hoy, por ejemplo, preguntamos, Carlos, ¿quién es hoy el comandante de la caballería? No va a saber nadie. Antes era el coronel fulano, el general fulano. Era el general fulano. Se gobernaba con los militares. Era, sí, era. Es un dicho, perdón, Carlito. Es un dicho que se dice en la jerga. Lo que hacen ahora, mitad y juego. Antes era, bravo. Mita y juego, como decimos nosotros los futbolistas que entendemos este idioma. Ahí tocó. Más respeto. Ahora, todos juntos no se unen contra Oviedo. Decime, Carlito. Hoy, en el escenario político de hoy, ¿vos sentís algo parecido contra Horacio? Que todo apunta como Horacio, como antes todo apuntaba en Oviedo. ¿Hay cierta similitud? ¿O es distinto? No sé cómo te voy a decir. Te quiero definir. Bueno, Oviedo actuaba como un militar. H.C. no actúa como un militar. ¿Cómo actúa? Actúa como un empresario. Esa es la diferencia, la gran diferencia. Claro, claro. Lino O. Y este. La parte económica. Es distinto. ¿Qué definiciones? ¿Qué definiciones? Lo, 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 lo. Lo, 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 lo sé. Esto, Alvarito. Lo que llamaba a la, 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 lo que quiere decir. ¿Cómo fue esto? ¿En francés fue? ¿Entendiste vos? Uy. Uy, uy, uy. Bueno, tengo que ir a la parte. A tú y le món. Vamos a volver enseguida hoy. Nos acompaña el expresidente de la república, Lucho González Manqui. Está con nosotros aquí disfrutando de polémica en esta previa día de la mitad. ¡Eh, Lucho! ¡Bravo! 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 Pero antes de la paz, señoras y señores, momento. Bien, también. A ver, un momento, si le pueden, ahí, adelante, por favor. Con azúcar, sin azúcar, señor presidente. Sí, Crescencio. Juan Edilberto. ¿Qué está ofreciendo? Con azúcar, sin azúcar, gaseosa. Gaseosa. La gaseosa. Me hace mal. Muy bueno. ¿Sin azúcar o con azúcar? Sin azúcar. Sin azúcar, por favor, con esta dieta, Lucho. Gracias, señor presidente. Acá, pongo sin azúcar. Pregunto, gracias a Juan Edilberto. No me acuerdo tu nombre, Juan. Pero Juan, te digo, dale. Y a Nicanor, ¿qué le echaron? Con azúcar. ¿A Nicanor dónde? ¿De cuándo? Está acá. Ah, está de vacaciones. ¿Te acuerdas cómo le dice Correa aquella vez? Sí, me acuerdo Que salió corriendo Me preguntaban también una cosa Semejante si jugaba fútbol En Bolivia de Roca Y le digo, no, los viernes Jugábamos con mi amigo Y viernes nomás me preguntó No, a veces martes, miércoles Fue también ¿Te acuerdas? Ya poina No, ya poina La vez pasada, Lucho Creo que esta semana estuvimos hablando mucho De un diputado, senador Hablando acerca de este juicio político De la fiscal general del estado Hablamos mucho acerca Y Lorena, puntualmente Habló acerca de la autocrítica Y dio autocrítica del político de hoy O cuando le preguntás, por ejemplo A un ex intendente A un expresidente A un ex diputado A un ex funcionario Etcétera Puede ser cualquiera Le preguntaba ¿Cómo calificar tu gestión? Y generalmente siempre quieren defender lo indefendible ¿Cómo calificar tu gestión como presidente de la república en su momento? Estuviste casi cinco años O sea, estuviste casi un periodo entero, Lucho ¿Cómo calificar tu gestión como presidente de la república? Bueno, los problemas fundamentales eran En ese entonces era La paz de la república Porque La muerte de un vicepresidente de la república Y de nueve jóvenes en la plaza ¿Y qué más iba a venir después? No sabíamos, ¿no? Entonces la paz de la república Fue lo primero que yo Segundo Segundo Buscar la unidad nuevamente del partido Y el contrario a ser ritmo del partido Bueno Fue una C Después ellos armaron ya su Nos liberaron Digamos porque armaron su Su propio partido Digamos, no su movimiento interno Porque una C Primera mujer Primera mujer Interno Y después Entonces nos tranquilizó más Y En tercer lugar Yo creo que El partido de encuentro nacional Que es que finalizó mi mandato Ellos estuvieron hasta el 15 de agosto Del 2003 Mi ministro de trabajo Era José Burró Que estuvo, me acompañó Mi ministro De industria y comercio En aquel entonces fue Nuestro amigo El profesional Doctor Silvio Ferreira Silvio Ferreira ¿No? Entonces Ellos Ellos iban a apaciguar O acompañar Un gobierno De corrupción Casi no tuvimos Yo no me acuerdo Una corrupción De esa época ¿Cómo es ser presidente En el día a día En el entorno íntimo Para tomar decisiones Los consejos Contarle a la gente Por el privilegio De pocos ¿Cómo es? ¿Cómo influye en uno? Porque eso no hay un manual Que te diga Así hay que gobernar Uno va haciéndose ¿Cómo es? Para mí La clave está en acertar Las personas que seleccionan Para los ministerios Para tu gabinete ¿El equipo? Para el gabinete Para mí es lo esencial Yo creo que Soy de los creyentes Que el ministro Debe ser político Y los técnicos Tienen que ser Él Tiene que buscar Sus técnicos Pero las decisiones Siempre Sea de salud Sea de educación Sea de Es político Y entonces Para mí Yo elegí Buenos Buenos colaboradores Después de De Lucho González Maki ¿Vinieron? Bueno Otros presidentes ¿Para vos Cual fue el peor? Y para mí El peor fue Nicanor Nicanor de arte Fue el peor presidente Que tuvo la república Y porque Porque cayó El partido colorado Yo como colorado No está bien Pero tenemos que Reconocerle también A Nicanor En sus primeros años Él agarra Un país Con una Deuda externa Y con unos saldos Con una reserva externa Externa De 600 millones De dólares Nada más Y él lo eleva A 2600 Los primeros Dos o tres años Para mí Nicanor fue muy bueno Pero los últimos años Fueron de terreno Por eso yo Los dos primeros años No Le consume Le consume Posiblemente el poder Que es aquella Donde aparece Dugo Yo estoy de acuerdo Contigo en la parte Técnica De los presidentes Pero anda a decirle A mí A mí como colorado Que caiga De mis manos Nicanor fue Nicanor fue responsable En la caída Pero totalmente Y por el maricón De la rota Pero claro Pero claro Fue el dúo Marcos Catimión Y buscó Una señora Excelente Ministra de Educación Ni a Blanca Ni a Blanca Pero ella no tenía Para mí No tenía la cintura Yo creo que una de las cosas Está ahí Una de las cinturas El carisma De la señora Este análisis tuyo De ese escenario Que termina con la caída Del partido ¿Vos sentís que es lo mismo hoy? Que se repite el mismo escenario Y que el partido colorado Puede caer Claro Sí Con este quiebre interno Que tiene el partido colorado Claro Yo lo veo Con una debilidad También única ¿Y quién será Mariscal De la ruta ¿Carte o Marito? Los dos Que no encontraron el camino Es culpa Ni Horacio Ni Horacio Ni Marito Ninguno de los dos Los dos no están encontrando el camino Para solucionar este problema Pero Horacio en su momento Como presidente de la república No encontró el camino Y Marito Hoy día como presidente de la república Tampoco ¿O estás hablando conjuntamente Por este quiebre político Dentro del partido? Y por el quiebre Por el quiebre político Por el colorado El colorado Sea Antes era Sea obviedista Organista El colorado Es colorado Hoy Sea Marito O sea Velasque El colorado Es colorado No quiere que el partido Caiga Del poder De gobernar De este país Tenemos pausa comercial Le voy a recomendar Antes de la pausa Le voy a recomendar A todos ustedes Del otro lado Por supuesto Y también a Lucho Y a la hija de Lucho Que está ahí Muy atenta también En el estacionamiento Está mirando el programa Me comentaron Esto es muy importante Porque tienen que cuidar Su hogar Y su familia Claro ¿Y qué te recomendamos Para cuidar tu hogar Y tu familia? MAPEC Aplausos para MAPEC Señores Líder Número uno Diez años consecutivos Número uno Top of Mind La mente de los paraguayos Siete años consecutivos Número uno Ranking de marcas Primero en tener el ranking Y tener el sello Marca País Número uno En ventas en todo el país Primero Siempre MAPEC Así mismo Tenés que cuidar tu hogar Tenés que cuidar tu familia Con MAPEC Industria paraguaya Vamos a ir a una pausa Y enseguida Atención por favor Porque se viene Contraataca la urna La urna con el padrón nacional Dentro de la urna Pregunta a Lucho González Maki Hoy Aquí en Polémica No se muevan Porque había anunciado Señores Antes de la pausa Porque después Esta semana Prima de la urna No apareció la urna Cierto Cierto Tú ausente Como Mimoso Una semana densa Como Mimoso Bueno que también Se tomó unas vacaciones Pero ahora Si volvió la urna Y volvió La pregunta De la urna Para Lucho González Maki Ex presidente De la República Del Paraguay Así que adelante Urna ¿Cómo le va? Buenas noches Álvaro Álvaro Sí La pregunta Es la siguiente De Luis Ángel González Maki ¿Qué candidato crees Que va a ganar Las elecciones En generales? ¿Qué candidato Va a ganar Las elecciones En generales? Pregunta la urna Lucho Pero si no tenemos Las internas Todavía no podemos decir ¿Quién gana la interna? ¿Quién gana la interna? ¿De qué partido? Colorado ¿La que te interesa? La Colorado ¿Y Velasque? Gana Hugo Velasque Quiero que gane No, no, no Espera Pero él dice eso Porque él es Colorado Y elige más Un Colorado Que el otro No, no, no Es lo que él dijo hoy No, no, no No es eso No es la pregunta Espera ¿Quién gana? No es ¿Quién querés que gane? ¿Quién gana la LL? Yo también quiero Que Paraguay Sabe el campeón del mundo Ni nos vamos Bueno, pregunto ¿Quién gana las internas Del partido Colorado, Lucho? Y Velasque gana ¿Velasca gana? O sea, todas las encuestas Se equivocan, Lucho Una vez más ¿Eh? Se equivocan todas las encuestas Fácilmente se equivocan Bueno, espera Está bien, está bien Porque gana Velasque Espectacular Va Velasque a las generales Sí Con la concertación Con Efraín Efraín Y Isabel Núñez Sí ¿Quién gana? ¿Hay una concertación Gana de Efraín? Ahí Ahí es mi preocupación No A ver por qué Si al terminar las elecciones Sí A ver si Velasque y Y Horacio O sea, H.C. y Velasque H.C. y Velasque Se unen Y Marito No sé qué va a jugar ahí Qué papel Se unen Porque ¿Quién va a ser candidato A presidente del partido? Que se juega en la interna también También Marito 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 ¿Y ahí quién gana? Según vos Y nos vamos Y nos vamos Con esa de Febiano Marito ¡Lidia! Se jugó Lucho Buen fin de semana fuerte El aplauso por nosotros ¡Feliz día de la amistad! Con nosotros a quienes te viene Buen fin de semana ¡Feliz día de la amistad! ¡Feliz día de la amistad! Que pasen súper bien Gracias Lucho por haber venido Te queremos mucho ¡Lucho! 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 Olé, 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 olé ¡Lucho!